Ramiro Ibarra, presidente del partido Crecer, bueno, ¿qué lectura hacen? Ya ha pasado 4 o 5 días de las elecciones PASO, que por allí muchos candidatos dicen nosotros ganamos, todos ganaron, nadie perdió. Bueno, buen día, buen día a la audiencia. Sí, yo creo que inicialmente con los números que hemos visto en Lago Puelo y a nivel país ha habido una demostración del enojo que tiene la gente en las urnas. Eso en primer lugar, puntualmente yendo a Lago Puelo, la participación ha sido relativamente más baja que en legislativas anteriores, la participación no superó el 60% o estuvo por ahí, es bastante baja y yendo a los números, acá a locales, si uno analiza que en el 2019 Augusto Sánchez sacó 2.900 votos, hoy no superaron los 1.130 votos, o ese es el número aproximado que tenemos del recuento final, que significa un tercio de lo que se sacó en el 2019. O sea, evidentemente la gente ha demostrado ese enojo en las urnas por la situación que tenemos, el manejo de la pandemia, la situación económica y en Lago Puelo el manejo de los 400 millones que ayer anduve por golondrinas como para ver si había algún cambio y no, todavía siguen los módulos sin construir y bueno, eso se demostró en la urna. Pero usted siente que está ahí o está en el diario, está en los pozos que están en las calles, está en la falta de luminosidad, la falta de seguridad, móviles que no llegan, ¿no es un poco ir más al fondo y también un poco el voto castigo hacia el gobierno nacional por todo el desmanejo económico, igual el destrato que hubo en la última parte de la pandemia? Sí, es general porque en todas las mesas, como digamos que acá tenemos una división por parajes y es más, en lo que es planta urbana, en la isla se vio el golpe más duro al peronismo o al frente de todos y eso tiene que ver con las luminarias, con las calles, con los pozos, con la no atención de la gente, nosotros todos los días cae gente acá en el local a veces porque en el municipio no lo atienden o no hay funcionarios dispuestos a atenderlos, entonces todo eso se manifestó en las urnas, pero bueno, también tiene que ver con el manejo, yo creo que la denuncia que hicimos o que hice por el manejo de los fondos también tiene algo que ver en esta situación, pero sí, fundamentalmente el día a día bueno, ustedes vinieron, habrán visto, la ruta está detonada, todos los días hay reclamos ayer se sumó esto de que van a salir a pedir el cobro de patente cuando te hacen un control de tránsito y la gente manifestó su enojo porque no hay, digamos, si vos tenés el pueblo perfecto bueno, tal vez sea ético salir a pedir un cobro de patente, pero en el estado que está el pueblo, salir a pedirlo, la gente obviamente se va a enojar. Ahora, ustedes, esta situación de enojo electoral en las elecciones de medio término, ¿lo vivieron en su momento? Sí, lo tuvimos, nosotros, no sé si recuerdan, en el 2017, la diferencia en esas legislativas fue que llevábamos convencionales, donde se propuso esto de la carta orgánica nosotros ganamos esa elección en el 2017 con los convencionales que obviamente se localiza un poco más la elección al tener candidatos locales pero se ganó bastante bien, es una especie de plebiscitar un poco la gestión después en el 2019 perdimos por un montón de situaciones que creo que también la gente las manifestó, pero no perdimos caudal electoral. Raúl Ibarra había sacado en el 2015 1.900 votos en las generales y en las generales del 2019 sacó 2.300 votos con lo cual no hubo una pérdida de caudal electoral. Ahora sí, se ve prácticamente cayó más de la mitad el electorado de Augusto Sánchez. Volviendo al gobierno de Augusto Sánchez, ¿da la sensación, ahora queremos escuchar tu opinión, da la sensación de que está muy inestable el gobierno? Muchas renuncias, creaciones de puestos, funcionarios, hay cambios en las áreas, esto da una lectura, ¿no? Sí, yo creo que hay una crisis interna que hasta hay rumores o en la calle uno escucha hasta de adentro del gobierno que están esperando que Augusto se vaya. O sea, hay 13 funcionarios aproximadamente de primera línea que renunciaron en menos de dos años de gestión. De primera línea estoy hablando de secretario de Desarrollo Social, se cambió dos veces, secretario de Planeamiento se cambió dos o tres veces, hubo un secretario que asumió y a los dos días renunció, turismo, director de turismo, hay funcionarios que renunciaron pero siguen cobrando. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver en esta situación y que llevan a la situación que está viviendo el intendente. Yo creo que hay una inestabilidad. Lo escucho hablar y pareciera que cambiemos los apellidos y estamos hablando de la situación nacional, este enojo, esta interna feroz que hay entre el kirchnerismo y el gobierno de Fernández para poder ver quién maneja un poquito más como que están sosteniendo la situación hasta diciembre. Ministro, ayer hubo 17 renuncias, no solo de ministros sino de funcionarios de segunda línea. En el gobierno nacional tuvieron que al llegar al punto de, a través de Twitter, los que se quedan y apoyan al presidente salir a decir apoyamos a Alberto Fernández y el resto, es decir, yo puse la renuncia a mi disposición. Bueno, es parecido con la diferencia de que acá no han salido funcionarios a apoyar al intendente. Creo que eso es un poquito la diferencia. Después de la denuncia, yo no sé si recuerdan cuando se hicieron los allanamientos en la municipalidad, al otro día o los dos días se presentaron 20 y pico de renuncias. Y muchas de sectores uno escucha que, bueno, tal representante puso tantos funcionarios, presentan la renuncia para ejercerle presión al intendente, calculo, porque otra lectura no hago, más allá de la crisis institucional que tiene hoy Lago Pueblo. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Crecer? ¿A quién apoyó? ¿Cómo salió en esta elección? Bueno, Crecer es un partido vecinalista 100%, ha venido mucha gente. Nosotros estuvimos haciendo la lectura, es más, pusimos algunos fiscales generales para ver la evaluación de las mesas y también ir teniendo una práctica para el 2023 de los fiscales que vamos a tener en el 2023. Así que observamos más de afuera que lo que participamos. No tuvimos, digamos, una representación fuerte porque nosotros no podemos llevar candidatos a legisladores. Nos encantaría porque no hubo muchas propuestas de la mayoría de los candidatos que anduvieron dando vueltas. ¿Se sorprendió con el resultado? Porque había uno que se comía los repollos crudos y resulta que el que venía cibando bajito parece que llegó a un lugar donde ni él lo esperaba. No, no nos sorprendimos. Era esperable. Si bien había encuestas a nivel provincial, a nivel local no había nada, pero uno escucha en la calle, se sabía que el Frente de Todos iba a ser una mala elección en Lagopuelo. Si uno mira que la sumatoria de Cambiemos le ganó al Frente de Todos ampliamente, es un voto castigo más para el peronismo. La izquierda, la izquierda creció, sacó casi un 13% en Lagopuelo, que eso se entiende que hay una crisis social que va a buscar un resguardo en la izquierda. O sea, dijo Juan Grabois ayer en Fuego Amigo, acá el problema es hacia adentro y están los movimientos sociales reclamando que no están trabajando como corruptores. Es así. Por eso el voto en la izquierda, que también convengamos que la izquierda maneja muchos planes sociales del Gobierno Nacional y han captado ese voto porque la gente va a buscar un respaldo ahí. El Pitch, que es un partido provincial bastante nuevo, también tuvo aproximadamente 300 votos en Lagopuelo. O sea, la gente fue a buscar otras opciones cansado un poco de las mismas propuestas de siempre. Bien. Y de acá a noviembre, ¿qué se espera? Quizás da la sensación de que no va a cambiar mucho, me parece, ¿no? Con respecto a la merma de votos del Frente de Todos en Lagopuelo, en Chubut y en Nación. Yo no creo que cambie el primer lugar, lo veo muy difícil que cambie porque un 40% es difícil en la sumatoria de limar ese número. Dependerá de lo que hace el Gobierno Provincial, lo que hace el Frente de Todos, cuáles son las decisiones. Entiendo que vamos a tener mayor presencia o recorrida de candidatos porque la realidad es que en la calle no se los ha visto. De hecho, en Lagopuelo no ha habido ni entrega de boletas. No sé si es que hay vergüenza para ir a visitar a la gente o qué, pero no he visto militancia, digamos, en la calle. Bien. Refleja algo eso, ¿no? Yo creo que es un poco el temor de ir a ver un vecino que va a tirarle toda la crítica encima de la economía, fundamentalmente, la falta de trabajo, convengamos que trabajo no hay, y la situación de Lagopuelo, que es el Estado General, ya estamos entrando en la temporada de turismo y el pueblo está detonado, esa es la realidad. Se habla de la presencia del Ministro Cabandí en la zona, ustedes tomaron conocimiento, aparentemente, bueno, estaban esperando en los brigadistas, a ver si los recibían, para tener alguna respuesta de los reclamos, y la palabra empeñada en el momento del incendio que nunca cumplió. Yo no tenía conocimiento que venía, si escuché algo de... un rumor, digamos, pero no lo tenía confirmado. Los brigadistas, claro, están reclamando esa quita del 25% del salario que fue prometida en su momento y después no se cumplió. También no sé si se habrán determinado, había pedidos de pases a planta, y bueno, un montón de cuestiones que fueron prometidas en su momento y no ha sucedido nada, así que espero que vengan y cumplan con esas promesas que se viene el verano y son los que nos van a defender después de... siempre tenemos incendios, así que sería importante que les reconozcan el salario y los pases a planta. Ibarra, muchas gracias. Gracias a ustedes.